Hola gente, soy Pokifanchi y en el día de hoy tenemos un videito bastante especial. El día de hoy vemos por primera vez mis cartitas gradeadas por Latam Grading Service. Son tres cartitas que mandé, las que a mí más me gustaban en ese momento, no me fijé mucho en los bordes, no me fijé en el centrado, no me fijé en nada, las mandé y ahora me voy a sorprender con lo que venga. Si hay una buena nota, genial. Si hay una mala nota, tampoco me importa mucho, porque estas cartas yo no pretendo venderlas, las voy a tener de colección. Así que vamos a ver qué tal el trabajo de Tío Latam. Vamos directamente a este unboxing, apertura, no sé cómo llamarlo. Vamos allá. Como ven chicos, aquí hay una cajita que dice frágil, porque es frágil, obvio. Y no voy a mostrar, esto lo arranqué yo, no viene así presentado, venía bien bonito. Lo arranqué yo, acá están mis datos, yo no quiero que ustedes sepan cómo me llamo, así que vamos a ir directamente a este unboxing. Esto lo voy a sacar fuera de cámara, por si hay algo que no puedo mostrar, así que... Bien protegidas, eh. Tiene este papelito, que el Tío Latam me ha dicho que no lo muestre, porque tiene los datos de gradeo, supongo, eh. Miren, paquetito muy bien protegido. Que por cierto, chicos, si ustedes van a mandar un paquetito a cualquiera sea la empresa de gradeo, tienen que protegerlos con su vida. Recuerden que las personas que trasladan cositas no van a ser cuidadosos con las suyas, eh. Vamos a ver. Estoy... con el regreso, eh. Vale. Ustedes no ven mucho, yo alcanzo a ver que ese es el regreso, eh. Chicos, por cierto, le va a costar un poquito sacar el... la protección que tiene, pero viene, eh. Vale, chicos, tenemos aquí la primera cartita. Le voy a ir arrancando esto, intentando no ver nada. Ahí está, eh. No he visto ni el reverso, ni la parte frontal, eh. No tengo idea qué nota tendrá. Vamos a ver la primera nota, que es un... ¡Ojo! Un 9, eh. Me sirve. Sentada a un 9, este son los... los bordes, ¿no? 9. Corners, que son las esquinas, supongo. Un 10. Y el surface, un 9. Había cierto detalle ahí en el surface. Bien, eh. Aquí ya podemos ver un poquito esto. No me ayuda mucho el reflejo, eh. Lo vamos a ver al revés. Qué bonito esto, eh. Tiene ahí... eso. O es dentro. No, es fuera. Tiene un poquito de pelusa ahí. Perfecto, eh. Es del 1 al 10. Primera cartita, un 9. Uh, queda justísima la carta. Muy bien, eh. Estás guapa. Mi primera carta gradeada, eh. Vamos con la segunda, que es la carta promo, de Heidenfakes. Ahí está. No he visto nada. Voy a tratar de retirar esto sin que se vea nada de nada. Ahí está, eh. Esta carta es hermosa. Ojalá tuviera un 9, eh. O más. Es... ¡Ojo! ¡Uh! Lave el doradito. 9.5. ¡Uh! Los bordes, 9.5. El centrado, un 9. El surface y los corners, un 10. ¿Cuánto faltó para el 10? Nada, eh. Y ahí está el detalle un doradito. Esta... Tío Latam, si me ayuda. Es de 9 hacia... ¿Qué nota? Hacia abajo. Pero ya desde 9.5 y 10 tienen este label doradito. Me gusta, eh. ¿Habrá un 10? No lo sé. Queda una sola carta, eh. De 8 a 9 es plateada. Perfecto. Como esta. Y de 9.5 a 10 es dorada. ¡Uy! Atrás igual, amigo. ¡Qué hermosura! Vale, eh. Perfecto. De 1 a 7 es blanca. Perfecto. Muy bien. Y nos queda la tercera. Que es de Evolving Skies. Es un espión alternativo. Está ahí. Evolving Skies. En inglés. ¿Qué nota será? Un... ¡Uy! 9.5 también. ¡Perfecto! Aquí fallamos en el centrado. Que sí, eh. Está un poquito más hacia un lado. Y de arriba y abajo... Bueno, de arriba y abajo me cuesta más mirarlo ahora que tengo gafas. Los edges. 9.5. Perfecto. Corners 9.5 y Surface 10. La superficie. Impecable. El atracito. Todo bien, eh. Bueno, ahora creo que puedo ver el papelito, eh. Me interesa saber mucho el papelito. Muy bien. Dos doraditas. Una plateada. Dejamos la plateada al medio para tener cierta... Congruencia. Para que se vea bonito. Voy a ver el papelito, eh. Por cierto, chicos. Muchas gracias a todos los que se están pasando. Sé que están interesados en saber la calidad del servicio que está prestando... Latam Grading Service. De momento me gusta. Pero no solo por las notas, eh. Quizá la cámara... No le hace justicia del todo. A lo bien que está la carcasa. A lo bien que se ve el label. Por delante y por detrás. Lo bien que quedan las cartitas. Perfecto, eh. Vale. El papelito es básicamente el servicio que nos prestaron. Rango de calificación. La nota. Y poco más, eh. Ah, pero aquí tengo el número de certificado. Vamos a ver el certificado en la página de Latam Grading. Por supuesto. Con este numerito que está acá, puedo ir directamente a la página de Latam Grading Service. Y debería señalarnos todo el detalle. Vamos a ver, eh. Vale. Vamos a ir directamente aquí a la parte de abajo de la página. Verificador de cartas. Si escribo sin los ceros, debería estar, ¿no? A ver, vamos a probar. 124. Vale. Ahí está la cartita. Código de la certificación. Está el tipo de producto. El número de tarjeta. Es el número de la tarjeta de la expansión, ¿no? Perfecto. Sí, sí. Tenemos el nombre de la carta. El idioma. El lanzamiento. Todo lo que es las notas. La Radesa es un Fuller. Y la edición acá. Hidden Fates. En español. Esto yo soy bastante ignorante. No sé... No sabría interpretarlo, ¿eh? Pero por mi que vamos a ver la fotito, ¿eh? Porque le dejan ahí una fotito de respaldo. De la cartita. Tanto del frontal. Como de la parte trasera. Qué guapo, amigo. Es un reporte de cuántas cartas de ese mismo hay. Por cada nota. Una. Solo una, ¿no? De momento, una sola gradeada por Latam Service. Bien, ¿eh? Certificado. Perfecto. Chicos. Me parece realmente un trabajo fantástico. Yo sé que por ahí siempre hay desconfianza en las personas. Yo veo que está muy bien esto el trabajo. Porque aquí el centrado claramente está hacia un lado. Atrás no es tanto, pero adelante sí se nota, por ejemplo. Que está hacia un lado y la nota es un 9. Me parece bien. Aquí, por ejemplo, vemos una cartita. Que los corners y los setters tienen 5, ¿eh? El centrado 8.5. El surface 6. Aquí no te van a regalar la nota, ¿eh? Siempre, chicos, piensen que las empresas nuevas tratan de hacer su trabajo lo más pulcro posible para que le sigan mandando sus cartitas, chicos. Y, claramente, ahí hay una muestra de que la carta no está del todo bien y la nota lo demuestra. Vale. Chicos, por último, en este videíto les quiero comentar mi experiencia con esta empresa. Mandé mis primeras tres cartas con ellos. Después me entendí que había otra empresa. Pero me parece muy interesante que en Chile haya una empresa, dos empresas, que conozco yo por lo menos, de gradeo. Y Latam Service está haciendo gradeos internacionales. Toda Latinoamérica puede mandar a gradear acá. Quizás es mucho más difícil mandar a Beckett, a Estados Unidos. Es más caro, se demoran más. Acá hay diferentes tarifas según el tiempo en que te pueden devolver la carta. Me parece bien. El trabajo me parece pulcro, ¿eh? Lo digo súper en serio. No es porque estén ahí en el chat. Me da lo mismo, chicos. Yo voy a hacer lo más objetivo posible. Que la objetividad completa no existe, pero... El trabajo me parece pulcro. Está hermosa la etiqueta, ¿eh? Mis cartitas doradas se las voy a mandar a ellos porque creo que si tengo la suerte de que me salga un 9.5 se va a ver precioso. ¿Qué más comentarles? Ellos han estado constantemente poniéndome al tanto de cómo van las cosas. Mandan correos cuando les llegan el producto. Cuando empiezan a trabajar, cuando terminan de trabajar y cuando ya enviaron la carta. Así que es un trabajo bien cuidado. Se preocupan bastante del cliente. Que a mí la verdad es que cada vez que hay una empresa que se preocupa del cliente, de estar informando siempre, de tener comunicación. A mí me gusta y me da confianza. Así que lo más probable es que vuelva a enviar cartitas acá. Miren, ahí está American Grading. Y eso es importante, chicos, ¿eh? Cuando hay una empresa, suele pasar que se centran en hacer trabajos rápidos. No preocuparse tanto de la calidad. Pero cuando hay dos empresas, eso potencia a que el trabajo que te puedan entregar sea mayor, ¿eh? ¿Por qué? Porque básicamente tienen que estar compitiendo siempre. Por quien entregar el mejor servicio. Por quien entregar los mejores precios. Y eso, a nosotros como clientes, nos sirve bastante. Así que, bastante bien esta apertura unboxing. Voy a seguir mandándoles cartitas acá. Yo creo que me voy a guiar más por la estética cuando envíe cartitas tanto a una empresa como a otra, ¿eh? Soy súper sincero. Vamos a tener también otra apertura unboxing. No sé cuándo, cuando me digan las otras cartitas que le envíe a la otra compañía, American Grading. Y estoy súper contento, chicos. La verdad. 2.9.5 1.9 Van a la colección. Si ustedes tienen algún datito de ahí a donde pueda almacenar estas cartas gladiadas para que no se rayen, no sean feas. Me lo dejan saber en mis redes porque lo agradecería un montón, ¿eh? Quiero tenerlas ahí bien, bien cuidaditas. Así que nada, chicos. Soy Pokefunchie. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en el próximo video para el canal. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.